Cabe ninguna duda para nadie es que este 2018 Creo que ha sido el año de Luka El año en que Luka Modric acaba de cumplir los 33 Está siendo su año más feliz El año en que su fútbol ha alcanzado su mayor grado de madurez Año de éxitos Ganó su cuarta Champions y llevó a su selección a alcanzar el mayor logro de su historia El líder absoluto para sus compañeros de equipo Es un orgullo de tener a Luka aquí con nosotros Un jugador completo, el que nunca se arruga Al que no le importa coger la responsabilidad en los momentos decisivos en la hora de la verdad El que lleva la manija de Croacia marca el ritmo de juego Casi imposible que pierda un balón con un toque exquisito en largo o en corto Y cuando puede demostrarlo cuando le llega un buen balón en las cercanías del área Con un excelente disparo Y lo que ha llevado a Croacia a lograr lo que parecía imposible Su carácter competitivo Al premio de Vesta al mejor jugador del año 2018 El año de Luka Al premio de Vesta al mejor jugador del año 2018 Gracias por ver el video.